Vidiado, Asturias. Un pueblo de apenas 100 habitantes a un kilómetro de la costa y perteneciente al Consejo de Llanes, aparentemente tranquilo hasta la llegada de mayo. El pasado 8 de mayo se celebraba la quinta edición del Festival Vidiago Rock, una oportunidad para los grupos de la zona de ponerse a prueba en el escenario. Nueve bandas, desde el rock urbano al hardcore estilo California, el duro metal o el rap. También bandas de algo más lejos, los madrileños RQR o Camino Equivocado, de Guadalajara. Campeones en lo de la distancia y a quienes acompañamos en su gran viaje. Retrocedemos dos días y más de 500 kilómetros hasta el polígono industrial de Marcha Malo, allí Viti. Germán, Rubén, Rodri y Retro, los cinco integrantes de Camino Equivocado, ultiman el setlist de su concierto en el Vidiago Rock. El grupo ya tiene siete años, cuando Viti y Rodri, miembros fundadores, contaban con 15 y 14 respectivamente. Pasaron otros componentes como Asensio, Guerrero o las grandes colaboraciones de Lore. Germán fue el tercero en llegar, más tarde su hermano Retro y finalmente Rubén. Gracias a la Autoscuela Nacional 2. Nacional 2 es la autoscuela del padre de Rubén. Ha proporcionado a Camino Equivocado un local de ensayo y una furgoneta, algo muy importante para que cualquier banda de música despegue. Sobre las diez y media del viernes, todos quedan para salir juntos. No todo se le ha regalado a Camino Equivocado. Sin duda alguna es el concierto que más lejos damos, porque lo más lejos que fuimos fue a Orea. A el Orea Rock. Donde se cruzan las tres provincias de Cuelca, Teruel y Guadalajara. Eso fue más o menos... De edades entre 19 y 22 años, a pesar de estar repartidos entre Madrid y Guadalajara por razones de estudios, han perdido ya la cuenta de los conciertos dados. Hubo una fecha clave. Dimos un concierto en un festival, Barbe Chorro, de Malaguía, que es un pueblo de la provincia de Guadalajara, nuestra Guadalajara, y ahí nos lanzamos. El año pasado sacaron un disco de siete canciones, autoproducido, y que ya les acompaña a cualquier sitio que van, aunque no es lo único que toca. Justo a la entrada de Asturias, hay un pequeño contratiempo. Hola, tú. No, mira. Nos para la Guardia Civil y registran el coche de Pedro, que viene con nosotros desde el principio. Finalmente, y sin más problema, todos nos reencontramos en Vidiago. Con Pedro vienen más amigos desde Guadalajara y Madrid, y mañana llegarán otros dos coches. Lo primero en Vidiago, una inspección al lugar del concierto. Han colocado carpas por el riesgo de lluvia. Rubén nos explica que la separación entre ellas sirve para que la acústica no se estropee con el eco. Después, el turno del pueblo y de la que será su casa durante los próximos dos días. No me dejas regalarte minutos que no te guste. ¿Eh? ¿Vale? De todas formas, hemos traído los bajos así, eso de tanto ayer también y todo. Pero ensuciaremos lo menos posible y... Bueno, vosotros sabréis que aquí hay de todo. ¿Tenéis de todo? ¿Es una presidencia? ¿Qué no he traído yo? Pues tenéis de todo, ¿eh? Oye, pero si sacarme la casita, pongo el... Pero a mí no, ¿eh? No me fastidies que siempre lo toco un bata, hombre. Hombre, se te va a ir mañana que estoy de rockera. Esta señora es la madre del Cuelli, el principal organizador del festival, con quien Vidi contactó a través de Miguel. Podéis hacer el Camino de Santiago. Miguel es el batería de la veterana banda de punk rock de Guadalajara, Taquicardia. Sobre las diez y media, cuando Camino y su gente terminan de cenar, tras un paseo de supermercado y escancio de sidranglanes, mantienen el primer contacto cara a cara con Cuelli. Se comienzan a concretar los primeros detalles del día de mañana. Ahí les dejamos. Hasta mañana, chicos. Sábado por la mañana. La casa es confortable, pero no se duerme mucho. Voy a reventar. Vidiago. La tarea de la mañana es probar los amplificadores que el grupo usará en el concierto. La cita es en el local de Cuelli, en el interior de su casa. Allí toca la batería con dos bandas. Una de ellas, Arrancadera, tocará en cuarto lugar en el festival. Le preguntamos cuál es el origen de esto. ¡Verdad a mi santaña! Sorpresa. La prueba con los amplificadores descubre algunos contratiempos. El bajo de Rodri o la guitarra de Retú. Nos falta una pedalera de distorsión. Nada que no se pueda solucionar. Con los preparativos hechos, es hora de disfrutar de esa playa a menos de un kilómetro. La playa del Camping La Paz, que ofrece descuentos a los aficionados a la música que acuden a el video. Para las seis, vuelta a lo que se había venido, que ya comenzaba a perderse la perspectiva. Se monta el escenario con el tiempo, pisando los talones. El clima, por su parte, amenaza. Y finalmente, el concierto de Camino Equivocado tiene que empezar a las siete. El horario del equipo técnico y el autobús que lleva la gente a Llanes y Riva de Sella es rígido. Pero antes del concierto, no os perdáis nuestra edición de Brico Rock. Rubén nos explica paso a paso cómo monta su batería. En el caso de este concierto, Rubén solo ha traído su caja, platos y pies, para incluir en la batería que proporciona el festival. Y aunque sepa lo que se hace, a veces necesita algo de ayuda. Así que aquí pongo el rai, y aquí otro. Esto solo lo que aprieta es el plato, lo que quiere decir, el margen de maniobra que tiene. No es bueno ponerlo muy junto, porque te puedes cargar. La caja, que está ahí al otro lado, pongo ahí. Este es para guardar la caja, está mi caja. La tengo que afinar también. La tengo que tensar. Luego el pedal del bombo. Y darle. Pues me gustan los monitores mucho y la batería tiene buena pinta también. Pero ahora veremos cómo Rubén se maneja. Y el asunto de la pedalera también se resuelve. Cortesía de... R que R. ¿Qué hacen? Romp urbano. Será la puta vergüenza, la catasca a mis palabras. Por si no te has dado cuenta, de violencia se alimentan. Hoy me siento despejado, ven y atiéndeme un segundo. Por si no te has enterado, soy camino equivocado. Una minoría fienta, cada día se incrementa. Y llega el concierto. La primera canción, si no puedo, una propia, se funde con la de la prueba de sonido, por lo del horario apretado. Por cierto, la canción de la prueba es, por ser el primero, de los paisanos, Dr. Sarp. Pero en este caso, ser los primeros no ayuda demasiado. Como que todavía sea de día, que el cielo amenace y el público, que tampoco estaba muy animado. A pesar de todo, hay algunos fans que son incondicionales. El siguiente turno es para una versión, de Platero y tú, entre dos mares. Sigue otra versión que ya conocemos, Corazón de Mimbre de Mare. Pero fusionada con otro. Ayer soñé, de Benito Camelo. Fue cuando te conocí, que empezó este bello sueño. Que resoné, que cantaba para ti. Y aunque abrí a mis personas... Y siguiendo este bloque de versiones... Ahora pierdo el campeonario. Pero sube todo lo que pueda tardar. Siempre me da libertad. ¡Vivete! 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 Vuelven a sus temas propios con uno muy suyo. El corte 4 de su disco, Un Camino Equivocado. Dedicado a las víctimas del atentado terrorista del 11 de marzo. Un atentado donde mucha gente de Guadalajara apareció al proceder de allí uno de los trenes explosionados. Cientos de familias se sentirán vacías. Una niña sola no llama la atención. Maltrato y abuso, los cuales me impiden crecer, doctrinas sin rumbo provocan dolor en mi pie. Un camino equivocado, inocentes o pisados. ¿De dónde vivo lo que ha pasado? ¿Cómo puedo arreglarlo? Un camino equivocado, inocentes o pisados.